y seguimos cubriendo la reflexión, el análisis sobre el paquete económico, en este segmento tengo a Federico Novello, él es a profesor, investigador de la UAM, y uno de los economistas que más respeto yo en este país, me da mucho gusto que me acompañe en este momento, para sacarle una buena reacción, Federico, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Ricardo, gusto saludarte. Pues te ruego una reacción general a los criterios que se presentaron ayer, y sobre todo al discurso que ha dado el secretario de asiento, el secretario Herrera. Bueno, en realidad, pues es este, una presentación que nos mantiene en un presupuesto y en general en una política fiscal procíclica, en un ambiente internacional, pues que es la antesala de la recesión, lo lo que son los pronósticos desfavorables en la economía, que de por sí es una ciencia lúgubre, con la curva invertida, con rendimientos en la especulación, en el corto plazo, mejores que los previstos en largo plazo, pues no falla tener un problema recesivo mundial en prácticamente un año, cuando mucho tiempo. A ver, déjame, si puedo traducir cuando dices tú que es un presupuesto, digamos, que intenta ir a contracorriente del ciclo económico, te refieres a que es un presupuesto cíclico, es a favor del ciclo, en un ciclo que va a su fase B, a su parte recesiva, en la economía mundial. O sea, si le dedique, pero a ver, es el presupuesto más grande en la historia del país, o sea, no puedes decir que hubo un presupuesto menor que el año pasado ni el antepasado, más bien es superior en su monto, lo cual iría a contracorriente con la recesión, o estoy entendiendo mal. No es solo, no es solo el tamaño, que además habría que ponerlo a precios constantes, sino es en la aplicación, en general, en lo que se han considerado los proyectos más entusiastamente presentados por el gobierno actual, pues hay reducciones desde lo que se va a aplicar para el Tren Maya hasta la refinería y el enlace del transísmico. Entonces lo que tenemos pues es un problema de que el presupuesto requeriría un monto mucho mayor, pero además requeriríamos y teniendo a las dos cámaras en mayoría de Morena sería absolutamente viable, pues ajustarnos a una idea que es fundamental, primero saber qué es lo que hay que hacer y luego definir de dónde se obtienen los recursos para hacerlo. Cuando el presupuesto se aprueba primero la ley de ingresos y luego lo que va a ser el gasto, pues lo que tenemos es ya una camisa de fuerza planteada en la lógica, primero de la disciplina fiscal, segundo una idea que en un país lleno de necesidades no parecería ser la más plausible, es decir, la búsqueda de un superávit fiscal, y tercero la falta de reconocimiento de que es el gasto público lo que lo que se complementa con el gasto privado y mientras mantengamos estos índices de tan baja inversión, de este, de no participación más que para efectos de la comunicación, pero no de la de la actividad económica propiamente tal en términos de la inversión privada, pues el gasto público tendría que tener una magnitud y una serie de espacios muchísimo mayores. Aquí la gran expectativa en términos de gasto es que se va a tener a la variable explicativa, es decir, al ingreso, bajo supuesto, son optimistas respecto a la plataforma de de producción petrolera, respecto a una mayor eficiencia en términos de recaudación, en términos de lo que es un ingreso de cinco billones y medio de 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 pesos, lo que en términos realistas no parecería tan viable, especialmente bajo esos supuestos, el del precio del petróleo, el de la cantidad de producción petrolera, todos los indicadores de recesión internacional indicarían que es demasiado optimista presumir que va a haber un crecimiento en los precios del petróleo y sobre todo que va a haber una mayor demanda de petróleo cuando la economía mundial entra en una etapa de recesión. Federico Novello, muchísimas gracias por tu reacción el día de hoy y estaremos dándote lata. Muchísimas gracias. No, no tienes que darme lata nomás porque nos hablemos. Mucho de saludarte. Gracias, Federico. Nos vemos.